Hace unos días, Jimin hizo su primera aparición en el Billboard Hot 100, Almohadilla 96. Los fanáticos celebraron el hecho de que todos los miembros de BTS ahora tienen sus propias entradas en solitario del Hot 100. Bien, resulta que uno de los miembros, Jin, no solo obtuvo el debut más alto en el Hot 100 para una canción solista de K-Pop, sino que también hizo la primera aparición más alta en dicha lista en la historia del K-Pop, entre todos los grupos existentes y solistas. Actos de K-Pop con la primera aparición más alta en el Billboard Hot 100. Aquí está la lista completa de todas las primeras apariciones en el Billboard Hot 100 en K-Pop. Almohadilla 51, Jin, El Astronauta, 2022. Almohadilla 55, Blackpink, DDU-DU-DU-DU, 2018. Almohadilla 64, BTS, ADN, 2017. Almohadilla 64, PSY, Gangnam Style, 2012. Almohadilla 70, Rosado, en el suelo, 2021. Almohadilla 76, Jimin, Taeyang, Vibra, 2023. Almohadilla 73, Almohadilla 76, Agosto de, Suga, Daezwita, 2020. Almohadilla 76, Wonder Girls, Nadie, 2009. Almohadilla 79, V, Árbol de Navidad, 2021. Almohadilla 81, J-Hope, SNC, 2019. Almohadilla 83, RM, Yuyen, Flor Salvaje, 2022. Almohadilla 84, Lisa, La Lisa, 2021. Almohadilla 95, Jungkook, Mantente Vivo, 2022. Almohadilla 96, New Jeans, Idem, 2023. Almohadilla 97, CL, Papá, con PSY, 2015. Hamster gráfico, Tendencia Ascendente, Primeras apariciones más altas en Billboard Hot 100 para actos de K-Pop. Almohadilla 51, Jin, El Astronauta, 2022. Almohadilla 55, Blackpink, DDU-DU-DU-DU, 2018. Almohadilla 64, BTS, ADN, 2017. Almohadilla 64, PSY, Gangnam Style, 2012. Almohadilla 70, Rosado, en el suelo, 2021. Jin logró las mayores ventas de debut de un solista de K-Pop en el Global Billboard 200 en la historia, 62K. Llegó al top 5 de las semanas de debut de ventas digitales en los Estados Unidos en 2022. Estuvo en la lista Billboard Worldwide Digital Songs sales durante siete semanas. Jin es el solista de K-Pop con el pico más alto en el Billboard Hot 100 en Japón esta década, Almohadilla 4, y el primer artista extranjero en encabezar la lista de ventas de Oricon en los últimos 11 años. Se convirtió en el primer solista en obtener un certificado de oro por un solo álbum en Circle, Gaon, después de convertirse en un vendedor de un millón, incluso con la exclusión de Estados Unidos y Europa. Jin hizo historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!